¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Adicción, ¿dónde está tu dominio? Desesperanza, ¿dónde está tu poder? Incertidumbre, tus cadenas no me pueden sujetar. El pasado, tú no tienes poder sobre mí. Pecado, eres consumido en Cristo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo. Adora con nosotros esta Pascua. Encuentra nuestra iglesia más cercana en veniracristo.org.